Bienvenidos a descubrir de lugares y hoy vamos a conocer una de las islas más visitadas así que acompáñenme justamente nos encontramos aquí en Mandinga vamos a descubrir más de este bello lugar yo soy Oscaño vamos allá bien hoy nos tocó descubrir un lugar el cual lo habíamos mencionado aquí en Mandinga en el cual ustedes me van a acompañar que es una isla muy curiosa y aquí lo vamos a descubrir así que acompáñenme en descubrimientos lugares y llaman como medusa de flor esta parte de aquí que se tiene con las florecitas esta que es la medusa? la medusa de flor una medusa de flor, como es que no te pique? ah porque ahora si que lo que pica de ella es la baba que solamente es donde te pica la forma es donde te va a picar a ver, en la palma no me va a picar? no, en la palma en la mano no pica se siente muy raro, quien la quiere amigo? quien la quiere tu amiga? a ver, se la paso? se la paso así? oye se la paso así como esta? porque siento caliente mi mano? paso? se va a caer? ahí te va, ahí te va medusa de pipián oh my god y esa pica igual? esta no hace nada esta es más oye porque ya no siento mi mano? esta es medusa de pipián? se llama medusa de pipián está el único que quiere decir ahora cómetelo que buscas? una medusa más grande una medusa más grande la agarraste ahora? es la misma es la de champiñón o como se llama? pipián ah la de pipián tiene un nombre de hizo y esa que? nada pues esta es más grande no manches como la agarra a ver pásamela y vale amiga tengo si la puedes acusar se la paso así por ella se te va a dormir el brazo agarrala bien eh ahí te va ya tenías 8 ahí está nada más bueno con ustedes la parte más amplia de la laguna que es esta chequense nada más comprometidos deuda y vamos a conocer la isla de las aves las aves las aves las aves los agarrala la en la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí abajo en la descripción de la parte número 1 de Mandinga por si quieren conocerla más a detalle. Pero ya que estamos aquí vamos a hacerles algunas tomas para que no se les olvide esta bonita experiencia aquí en la isla de las Conchitas. Otra de las islas que es parte del recorrido del paseo en la Chaquimandinga. También aquí lo que nos damos son cocos. De hecho aquí justamente hay un señor que siempre está ahí como que quitándole aquí las cuestiones y cooperación voluntaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!